... Las actividades centrales siempre del 21 de septiembre se producen el 21 de septiembre que va a ser miércoles este año en el Parque de los Jóvenes la actividad central conjuntamente, bueno, con mucha, con deporte, con participación con stand, con música, también estamos hablando justamente de ayer tuvimos la Feria Juventud con los chicos de la Feria Juventud también feriando la intención es que haya un festejo lindo en el Parque recordando también, bueno, los festejos anteriores que hemos tenido y las oportunidades de este año también en las cuales nos hemos podido encontrar teniendo en cuenta que el 21 de septiembre siempre es un lindo día para festejar esta Llega de la Primavera teniendo en cuenta justamente que lo importante es compartir lo importante es compartir el momento teniendo en cuenta también de justamente lo hermoso que es ahora empezar a juntarnos abrazarnos, compartir sin ningún tipo de justamente violencia o principalmente también en el caso de la juventud fomentando también el no uso de, bueno, de sustancias o alcohol justamente la prevención también de su salud en todos ámbitos la intención es tener un lindo festejo organizado donde sigamos esta hermosa tradición de juntarnos en San Rafael para celebrar la Primavera también estamos, bueno, justamente en bandas, proyectos musicales como decimos ahora para también incluir solistas, traperos, raperos se pueden acercar a coordinación de juventud tienen tiempo hasta el miércoles, traigan su, bueno, en formato papel y también en formato digital lo pueden traer, tienen que tener un rider técnico tienen que tener una grabación, ya sea de la calidad que sea lo importante es conocer su música y qué es lo que hacen con su proyecto como también una presentación y foto del proyecto que tienen para que después de este miércoles un jurado elija cuáles van a ser las bandas como siempre, las bandas sub 30, las bandas menores de 30 años que van a poder participar el 21 de septiembre y abrí y y ¡Suscríbete!